Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a pintar un poco unos ojitos unos ojitos para payasos ahí acá voy a hacer un círculo es para la cara de un payaso ahí este es un círculo, ¿vieron? los dos tienen que tener la misma medida no más grande ni no más pequeño ahí y el otro, la otra forma voy a hacer una línea acá horizontal y le voy a levantar un semicírculo de esta manera y al lado la misma cosa una línea horizontal y un semicírculo que tenga la misma medida ahí en ese lugar le voy a pintar de color verde la misma cosa un semicírculo en el medio ahí así y del otro lado la misma cosa ahí en la otra forma que tiene el círculo también este color verde va a ser circular entonces dos tipos de ojos les muestro en esta en esta tabla de de isopor en esta tabla de isopor en este pedazo de isopor sería ¿verdad? así ¿vieron? bueno en el medio de este le voy a poner el color negro ahí así y así esto es práctica gente y acá la misma cosa ahí así y vieron y vieron les voy a levantar para que ustedes vean como va va a ir quedando o como está quedando mira esto tiene que tener pestañitas entonces la pestañita se hace con un pincel liner este liner sigue la línea del diseño entonces la misma cosa por el verde y luego las pestañas como sale depende de cómo cuántas pestañas uno le quiere colocar a los ojos a mí me gustan muchas pestañas entonces le pongo muchas pestañas y acá también fíjense cómo queda y el círculo y en el ojo que está en circular también se hace pero en forma circular la parte negra esta de su ojo y el otro ojo ahí y otra vez se le coloca las pestañas esto esto yo voy a hacer en un en una pelotita de isopor porque viste se dan cuenta que voy a hacer unos como que un payaso en miniatura lo voy a hacer yo pero esto uno lo puede transformar especialmente como para centro de mesa o también que puede ser para un regalero vieron acá uno le puede poner unas como que cejas verdad entonces ahí ya tiene perfectamente la mirada también lleva generalmente le suelen poner unas pintas de color blanco verdad esto sería como una luminosidad ahí y esa es la mirada yo voy a pintar en el en el payasito acá tengo ya mi la cabecita de mi payasito inclusive voy a armar en otro videito la forma de cómo vamos a hacer el payaso y ya les muestro si y